Amigos, antes de empezar con el vídeo, deciros que hay ofertas en Neva, como cada semana obviamente Si nos vamos a la sección de Rainbow Six Siege, tenemos por aquí muchas ofertas, sobre todo en la de los créditos R6 Quédate si eres de consola porque te interesa y mucho, están a muy muy buen precio Por ejemplo, 16.000 créditos a 40€ en el precio como tal, perdón, en el juego como tal, el precio original son 100€, ahorras más de 60€ Tienes por aquí todas las ofertas, aunque como veis es para Xbox Live, tienes que meterlo en Xbox Live Por lo que si eres de consola, en este caso eres de Xbox, lo puedes comprar porque además es para todo el mundo Y si no eres como tal de Xbox, pero sí que has sido de Xbox y tienes la cuenta vinculada y ahora eres de PC Pero antes sí que has sido de consola como tal, en este caso de Xbox, también puedes hacerlo, ¿vale? Tienes aquí toda la guía para activarlo y todas esas cositas, bastante sencillo Pero por supuesto, úsame Link que si no, no me cuenta esta venta que haya hecho como tal Así que amigos, así que sí, os dejo con el vídeo ¿Te has metido allí? No está, no me da yo para aquí atrás Dime cómo está aquí yo igualmente, ¿vale Pablo? Vale, de momento está... Uy, para aquí nos podemos meter bastante fácil Me meto Me meto Puede pasar a Flor, ¿eh? No Ay, si... no, que soy capi No hay que recuperar el Zedax He matado a Flor, ¿eh? No me meto a Flor, ¿eh? El Xbox, vos, está muerto Bien, sortame No, no, tampoco Bueno, ¿es él? Sí Ya está, ya está limpio, limpio Sí, no soy esta el último, ¿eh? Puede irte por donde vengo Vale, voy, voy, voy Plantando detrás del escudito, ¿vale? Un panita, vale Increíble player Vale ¿Sí o lo quiero? Coño No lo sé, no lo sé Increíble Buen ataque Joder, es que has limpiado todo de puta madre por allí Y tenía por aquí por todo el mundo mirándote Sí, sí, no sé Sí, sí, sí Y es ahí Y no me he cargado a la... A la ZAMI de Milagro Porque se me ha puesto a poner una barcada delante mío prácticamente Pablo, los demás también queremos jugar, ¿vale? Pero bueno, no sé, tío No, es que, no sé Pero a mí me pasa que todavía no me sé este mapa Como es grandísimo Y me pierdo todavía un poco, pero... A ver, tampoco que lo hayas jugado mucho Este año prácticamente has estado super out Sí, sí, sí Te digo una cosa Estoy acostumbrado a jugar ahora con Ash mucho He entrado por un sitio Y digo, vale, le pego aquí un pepo Y entro para dentro De repente cojo esa con la ballesta Digo, uy No me encuentro, no sé ni qué estoy jugando No sé de qué juego Guau Me acabo de acordar de una cosa Que lo es Si es que siempre me dejo algo para editar, es verdad Qué aburrido Me he puesto con el drone una cosa Una cosa que quería ver de los drones Sí Pero bueno, ha pasado Luego lo edito yo Pablo espabila, ¿eh? Por cierto No te dejáis a llevar Pero oye, enhorabuena Para haber vuelto otra vez Después de mucho tiempo A subir todos los días Vídeo diario, ¿eh? O sea, muy bien Increíble No, no, no Que... Yo pensaba, digo Pablo, ya nada Empezaba a subir Un vídeo cada ocho meses Cada tres, tal Luego... Yo volví a tope Subí un vídeo Luego un vídeo cada tres semanas Y ahora un vídeo diario Lleva ya un mes y algo Así que muy bien Está dura del todo, ¿no? Sí Entra así Joder, me mola esta mira, tío Me hace sentir como... Mejor, no sé por qué Lo juro, ¿eh? La magnificada... Oye, el nebulosa rosa Ahora que lo pienso Tiene también skin de accesorio Ese sí, ¿no? Sí, bueno, sí Te inventaron los nombres De las skins Sí, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo se llame, coño? Sí, plasma rosa sí Tiene todo O sea... Vale, entrale, Pablo Está en la de la izquierda, ¿vale? La izquierda Subora mirando Vale Ah, que están aquí las escaleras Yo buscando las... Con la cara, ¿no? Tiene... Ah, tengo para abrir, ¿eh? Cerca, cerca Tú, a la izquierda A la puerta No, déjame pasar Déjame pasar Disparo por aquí Abro, ¿eh? Abro aquí en el lateral Que no me puse en eso, ¿vale? Abriendo en esta brecha Disparo sangre, ¿qué ha pasado ahí? Quédate tú fuera Quédate tú ahí, ¿vale, Pablo? Quédate ahí en la puerta Tenemos ahí la esquina, ¿vale? Te lo he hecho con fuego Dame un segundo Sí, sí Dame un sitio Y voy a tener que echarlo más No se va, ¿eh? Ahora debería irse de ahí Buena 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 Volta trasera, ¿vale? Voy a abrirme un poquito más Nah Vale, uno con vosotros Entrale si queréis, no hay nadie, ¿eh? Conmigo hay uno Tiene que estar la de la Estamos dos juntos, ¿eh? Vale, el último con... Ah, el último puerta, ¿vale? Punto Puerta contigo, Pablo Vas a tenerla ahí, ¿vale? No, por la Lo tienes ahí en el patio ese No Cagada, cabrón ¿Qué haces ahí, por Dios? Pensaba que se había ido a la derecha, tío La has visto moverse en el último momentillo, ¿no? No, 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 no pasa nada Joder, limpieza Pobre Smoke, tú A ver, se pone de flipado Tira algún momento Y digo, sí Pues tiro fuego, chaval Sí, sí La ha secado La ha secado rápido ahí Sí, sí ¿Cómo ocurriría el condenado? Vale, defensa Armería ¿Lo puedes pillar tú o me lo pillo yo? Píllalo, si querés A ver, Scott, pues eso Así muebles rápido Y podemos hacer algo de más Voy a cogerme... Gente, ¿qué más hay con miras largas en defensa? Tío, aparte de los franceses Este lo tiene Eco tenía, ¿no? Puede ser Eco le pusieron, es verdad Cierto, gracias Pensaba que no, fíjate La UMP también de... ¿De quién? De Castle ¿Cassel también tiene? Sí, sí ¿No se la habían quitado? No lo sé Creo que tiene, sí Sí Curiosote Vale, vale, vale Claro, el que la tenía A lo mejor era el pulso Y se la he quitado O inventa la mía Sí, pulso Y se la he quitado Ah, ok Y luego ya sería Personajes como caer Pero así Automáticos O sea, se me automata Y no quiero ninguna Vale, vamos a poner esto Por acá Lo cierro aquí Esta parece un poco Fake, ¿eh? Siempre parece como Que está reforzada Los clorinchis ¿Qué te parece de jugar Todos los días, Pablete? Lo de jugar todos los días Que se va a acabar rápido Y pronto Aparte de eso En plan un par de horitas Para no quemarse Es que un par de horas Yo ya sabes mi opinión De hacer directos De un par de horas La verdad Bueno, eso era tu opinión De hace cuatro años Donde tal Hoy en día No, pero que es verdad Coño O sea, un par de horas Es muy poquito Pienso yo Pero que si no Te quemas ya Obviamente Pero Muévete el cacharro Eso Lo tienes ahí Sin escudo Además Saca tu bulla Pero realmente Está sin escudo Para los demás Creo A ver A ver Dispárate Sí, 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 sí Qué cojones Sí, sí Que no tiene No, que no tiene escudo Hostia No tiene escudo No tiene escudo Mira, arrochando Madre mía Lo dicho O sea, que bien muere Increíble Lo de Pablo O sea, es que dura Cero coma Me ha dejado Me ha dejado 38 de vida Tío Mira cómo voy ¡Biauu! Dale, mira ese No, no, no No te notas No, hostia Mi primo ¿Esto qué es? Hostia, tío No lo mira nadie Voy a parer ¿Tienes escopeta alguno? ¿Tienes...? No, no No Me cago un poco Aguanta por ahí Vale, que no entre Hostia Me cago en su pat... Tía, Pablo De las cámaras y tal Todo guay, eh A otro complice, eh ¿Va la osa? Sí Dame que te parió Puto, Pablo, tío Viene un sledge Por atrás vuestra, ¿vale? Ojito Sí, detrás uno Vendrá Pablo diciendo Ya estoy Ya estoy No, no Idealmente Pablo Es el jugador promedio De R6 Se ha ido a ver TikTok Ya estoy Vale, como vamos a tener eso Va, no tengo miras largas Pero no pasa nada Vamos abajo ahora Mira, si las primeras palabras de Pablo son O sea, no son Ya estoy Regalo una suscripción al chat Atentos, eh Atentos Vale, ya estoy por aquí Buah, pues qué liada eso El escudo, eh Sí, sí Súper liada, Pablo, tío O sea, ¿cás ha ido a ver TikTok o qué? No, coño Que es verdad O sea, pero ahora Por ejemplo, aquí sí que sale con el escudo Y hay otras veces que no O sea, ultra U Sí, no, no Mírame las cámaras cuando mueras, ¿vale? Tablete, si quieres, eh Y eso Sí, sí, sí Sí, sí Mis cojones Vale, lo parejo Ya estoy Ya me ha dicho Digo, si Pablo viene Y no dice Ya estoy Regalo suscripción Efectivamente Es lo primero que ha dicho Pablo Y ya estoy Vale, soy un guardia Por favor, que no se me olvide utilizar la habilidad ¿Dónde está la trampilla aquí, tío? Está, está en el principio Ah, ¿sí? Vale Sí Eso es ya muchos años con el Pablo, tío Espero que no me rushen acá Pues di loca, eh Pero he dicho lo y ya estoy ¿En serio? Sí, sí Sí No me da ni cuenta Estuvo como con tu boledilla Opa, ¿eso qué ha sido? ¿Dónde? Conmigo rushen acá Conmigo, muerto ¿Puedo? ¿Veis? ¿Puedo pillar espaldas, tío? Ah, no, es una James, tú Sí No me ha llegado Hostia, pero te voy a entrar, tú Ah, no, es una trampilla Sí, ¿entro? ¿Muerto? ¿Muerto, muerto? ¿Muerto, muerto? Tengo que dar la vuelta, mierda No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Qué te oye, robote esta? No, no, no viene mi padre ¿Hay alguien por aquí? No, 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 llevo un ratillo ahí buscando La verdad es que es increíble Cómo posiciona Pablo los escudos, ¿eh? Se una duda ¿Me metemos sedados? Tenemos, sí Vamos a cubrir entonces esto ¿Quién te quiere esta arma? Toma, galleta ¿Cómo? Vamos, o sea En las escaleras, tú A mitad de vida Si hay una alarma ahí No sé de quién es Por si la puede poner en la puerta ¿Qué random? ¿Cuántos pins tiene, tío? 63 de pie Utilizaré el escudo También, pues Me está atracando ya acá, ¿vale? Está en el techo, ¿qué pasa? Va a hacer igual, bueno Bueno, ahí sí Buena, otra más Sí, sí, está arriba Está en la segunda plata Pues espérate Dímelo Mío es, tú yo no Uno en la misma posi Uno en la misma posi Del Solis With you Close Buen amigo Ah, pues lo ha dejado superlado Pensaba que lo mataba Viene el otro también, venga Está ahí, en la habitación Y otro En las escaleras, Melo ¿No? Sí, sí Uno contigo, uno contigo, Melo El Jackal Buena Claro, se ve que estaba el Jackal arriba Pero, en fin Tani Qué bueno, ¿no? Habían tres Capcans Tres Capcans Hubiera muerto O sea, estaba destinado a morir Ese compañero Muy bien Exacto Oye, Pablo Pon así de bien los escudos, ¿vale? Me han servido mucho Se me ocurre Se me ocurre, tío Sain juega con uno Y el otro le suda la polla, ¿sabes? Bueno Luego dice Es que el personaje es una mierda Porque no vale para nada Claro Deja pedir el personaje tirado, ¿sabes? Me voy con un Venga, me voy con un Capita Va Que hemos ido antes con él La verdad es que No, no podíamos haber hecho nada Estoy pensando, gente En la ronda que ha ocurrido En la que hemos muerto y tal En la que ha ganado la ELA A todos No podíamos haber hecho nada Porque el Z estaba en la otra punta No podíamos haber plantado Dice que si te cambiaste de microflora A ver, habla Sí, sí Se me rompió el otro micro Entonces tengo este Pero ya está en camino Mi micro nuevo No se preocupen Ya volverá mi voz Pues a mí me gusta más ese Que se escucha re mal No ¿En serio? Sí, a mí me gusta ese Pues no te he dicho nada Se escucha muy bien ¿En serio? Sí, sí Pues si la escucháis mal Dice, sí, se escucha mejor Sí, sí Yo la escucho mejor Por eso no he dicho nada El que escucha mejor A Flor Que se rompió el micro Pero tiene ese Y dice que ese es peor Digo, no sé Se escucha bien Nada, se escucha igual Bueno, igual Hay diferencias Pero realmente no sabré decirte Cual se escucha mejor Claro De hecho yo creo que Yo creo que el otro Hasta tiene O sea, no me gustaba tanto Creo, eh Creo recordar Porque no se le escuchaba Todo lo que decía Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tarda tanto En carga de esto? No lo sé Por cierto Está Vuetón y Pry Esperando Ahora para la siguiente partida Si eso Si queréis Vale Bueno, Ari también estaba Así que Ah, bueno pues Yo que sé Que espabile Vuetón y espabila Vuetón y espabila Ari, ¿quién es? Ari En otro modo Ari, ¿es argentino? No, o sea Son todos argentinos aquí Increíble Y dale Llama a todos Hombre y una mujer Llama a todos argentinos Es uruguaya En fin, nada Es uruguaya, exacto A ver Es que argentino y uruguay Realmente A ver La tontería que me decía Atento Atento No, no, atento Cállense Pablo va a hablar Adelante No, pero que Yo que sé Es como Yo que sé O sea Ajá Has dicho mucho Es como Brasil y Portugal ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí O sea Argentina y Uruguay Es lo mismo Prácticamente Es lo mismo Igualito O sea La gente es igual Me refiero O sea No, no Literalmente igual Las mujeres aquí En Portugal Son todas con bigote Allí nada Lo he visto de España Yo que sé Pablo, sal de Murcia ¿Vale? Se refiere al idioma Me imagino ¿Verdad? Exacto Exactamente Claro Es que cuando dices No, tú sabes No sé qué Claro Con eso la gente Pues no sabe Yo que sé Por si fuera poco La falta de decir No Por si fuera poco También hablar de español Solo falta un peruano El tip Totalmente A ver Bueno ¿Para qué? ¿Un peruano para qué, Pablo? ¿Va a ser racista? ¿Poleamos para arriba? Oye, para tener Como es la palabra Diversidad, ¿no? Sí, de todos los colores Pablo Hasta falta decir Hasta falta decir De todos los colores Exactamente De todas las De todas las razas Pablo, que sí Claro A ojo de empezar Sí, sí Disimula ya Un saludo para todos los peruanos ¿Eh? Que no Que no Pero peruanos Eso sí La comida de Perú Cuidado Es increíble ¿Has pegado alguna vez? Y Argentina ¿No? No Ah Yo sé Cultura de chaval He visto Muchos vídeos Yo que sé Claro, tío Coño Puto Derrape A ver Podemos entrar Y plantar, ¿eh? Vale Dame un segundito No Ah, pues Es un segundo Y polla Vale Segundito Confío, ¿eh? Entre planta Planta allí Muy bien, Flor Ahí está Exacto Planta allí Planta donde da la gana Se pone a mirar la cámara Se pone a mirar la cámara Tómale Se pone nerviosa Porque en el counter Eres el 5 5 del counter No pasa nada Bien hecho Tú también, Flor ¿Cómo? Sí ¿Puedes al counter? Sí Nos metimos al counter Ahí con Ryan Pero mucho ¿Cuál mucho o no? Y últimamente sí Por las cajitas Está guapo el counter Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!